¿Quieres presentarte al DELF? ¿Quieres presentarte al DELF? Presentarte al DELF o al DELF es muy sencillo. Busca tu centro de examen y el calendario de las sesiones, revisa las modalidades de matrícula y respeta las fechas. Si te has presentado alguna vez anteriormente al DELF, cuando te matricules, indica tu número de candidato y si necesitas alguna adaptación especial para realizar el examen, solicítalo. El día del examen escrito, presenta al Vigilante del examen tu convocatoria y tu documento de identidad. Acude con antelación. Apaga tu móvil y ponlo en la mochila. Cuando entres en la sala, deja tu mochila al lado de la pizarra. Utiliza un boli negro o azul. Debes respetar las reglas. Guardar silencio. No copiar ni hablar con los demás candidatos. Al finalizar del examen, entrega al Vigilante las hojas del borrador con el examen. Para la prueba oral, acude al lugar y fecha indicada en tu convocatoria, con tu documento de identidad y un bolígrafo. Recuerda, en las pruebas escritas y orales, preséntate en el lugar del examen con antelación. Lleva tu convocatoria y tu documento de identidad. Y no olvides un bolígrafo azul o negro. En la fecha indicada en el calendario de exámenes, el centro de examen publicará los resultados. Verifica que tus datos estén correctos. Cuando te avise el centro de examen, recoge tu diploma con tu documento de identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!